Mi amiga Nerea, ¿quién es más probable que se emborrache? Tú, tú. ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Eres la última de dramática. Es que yo eres dramática. ¿Qué es eso? ¿Pero qué me has hecho aquí? Es una desodorante, lo saben, ¿no? Ya, pero huele muy bien. Es que esta luz es buenísima. No. Los cojones, me veo preciosa. Me veo preciosa. Me veo que el color del pelo me encanta. Pues yo no. Pero hay mucho... ¡Hola, hola! Bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis súper, 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 súper bien. Y hoy, como veis, tengo aquí una invitada especial. Mi amiga Nerea. Está aquí conmigo, que hacía que no aparecía en mi canal. Pues ya, a ver, no quiero decir ni cuánto. No quiero decir de noviembre tampoco hace tanto. Casi una de ellas. Bueno, ¿y qué hemos venido a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es, como veis, no estoy maquillada porque ella me va a maquillar. Ella me va a maquillar a mí con sus dotes de maquilladora profesional. Se me da bastante bien. Bueno, a ver si me da. A ver cómo me deja. Y la voy a maquillar con mi maquillaje. Con lo que yo suelo hacer a diario. Lo que pasa es que voy a aplicar iluminador y... Bueno, mira aquí por... Iluminador, es que me veo tan guapa. Y quítalo. Vale. Lo que pasa es que le voy a aplicar iluminador y eyeliner, que yo a diario no me lo suelo aplicar. Yo le he dicho que es que yo quiero eyeliner. La mamá me está llamando. Buenas. Bueno, ha habido aquí un... A ver, es que acabo de llegar de Madrid. Después de cinco horas de coche, mi madre se ha preocupado por si he llegado sana o salva. O salva. Sana o sana. Sana o salva. Sana o salva. Sana y salva. Sana y salva. Bueno, da igual. El caso. El caso. El caso. Que mi amiga Lería me va a maquillar. Con lo que yo no me suelo maquillar, solo que voy a ponerle iluminador y eyeliner, que no me lo suelo poner a diario. Pero yo sí. Entonces le he dicho que yo quiero eyeliner sí o sí. Y iluminador también, porque yo necesito brillar, ¿vale? Tú brillas, mi amor. Tienes dos propias. El caso. Mientras la maquillo, vamos a contestar a quién es más probable y qué. Solo que con el típico cartelito, pues como no voy a poder estar con el cartelito, pues vamos a contestar. Para que se haga un poco más ameno, pues jugaremos al quién es más probable y ya está. Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo. Vale, le voy a poner esta base que es súper ligera, que es de Too Faced. Esa. Creo que a lo mejor te puede quedar un poquito blanca porque... Sí, la verdad es que me he puesto bastante morena. A lo mejor es un poco blanco, lo que pasa es que yo en verano no me suelo poner base. Algún día me maquillo, pero cuando... Pero para diario no me suelo poner... ¿Y entonces qué me estás echando? Es una base que es súper ligera. Mira pa' allá. Bueno. Yo salgo más paliza porque la luz... Mira, es que este vídeo te ha sido un desastre, ¿vale? ¡No! Sí, lo hemos hecho así, todo rápido. La luz está colocada súper mal, que eso no me da a mí y no te da casi a ti. Bueno, me da igual que no me digas. Todo fatal. ¿Quién es más probable que llore en público? Las dos. Yo diría que las dos. Lo que pasa es que yo, es verdad que con los años, lloro más en soledad. A ver, yo también. Pero yo diría que yo lloro más que tú, así que yo. ¿Que tú lloras más que yo? No se tenía tan claro, ¿eh? Bueno, sí, en verdad. ¿Quién es más probable que se emborrache? Tú. Tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor, Ani. No flipes, madre. Tía. Tía no, ni tía ni tío. Y no me vas a hablar. ¿Vale? Yo a lo mejor me pongo más contenta antes, en plan de dos copas de vino y ya estoy alegre. Pero tú... Ella. Y lo sabes. ¿Quién es más probable que pierda algo importante? Pero no, no me lo tengo ni que pensar, ¿eh? Yo tampoco. Sí, soy muy desastre. O sea, es la persona más desastre que he conocido en mi vida. Ya, no creo que conozcas a Ani. No, o sea, es increíble. Yo pierdo cosas, me olvido de cosas. O sea, yo tengo una agenda que es mi mejor amiga, lo apunto todo ahí porque si no, y aún así, que se me olvidan las cosas. Sí, también es de Too Faced. ¿Quién es más probable que tenga un hijo? Nerea. Supongo que porque yo tengo una relación. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué yo? No, es porque tú tienes el instinto maternal mucho más despierto que yo. Sí, yo tengo el instinto maternal. De hecho, yo creo que una de las cosas que he venido a hacer de este mundo es ser madre. Vamos, lo tienen distintos aquí. Lo tiene, vamos. A ver, sí, me gustaría también ser madre de joven. Lo que pasa es que, pues, para ser madre tengo que tener muchas cosas, una estabilidad y unas cosas. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ahora mismo no tengo, pero en un futuro un poco muy lejano de 10 años, sí me gustaría ser madre. ¿Quién es más probable que haga el ridículo en la calle? Hostia, se me está viniendo la cabeza. ¿Qué pasa? Cuando nos caímos. Es que nosotras dos nos caímos para estar en la calle. Como que yo me tropecé porque también me pierdo, o sea, me suelo tropezar además de perder cosas. Y ella va agarrada a mí, entonces nos caímos las dos. Y fue muy patético. Sí, la verdad que sí. ¿Quién era la pregunta? ¿Quién es más probable que haga el ridículo en la calle? Pues yo, porque seguramente yo me caeré. Y ahora le voy a poner estos polvos. Joder. Bueno, unos polvos. Que huelen muy bien. Huelen a helado de vainilla, os juro, ¿eh? Cierra. Vale. Solo me pongo en... Solo me sello lo que es las ojeras. Y ahora le voy a poner este bronceador colorete de todo. Que es lo mejor del mundo mundial. También es de tu face. Es en miniatura porque como viajo tanto, me gusta tenerlo todo chiquito para que no me ocupe mucho. Yo me lo pongo por toda la cara. Me lo pongo por la frente. Me lo pongo por la nariz. Me lo pongo aquí. Me lo pongo debajo de la mandíbula. Por favor, no le hagáis caso a la iluminación de este vídeo porque está muy mal. Lo vuelvo a repetir. Y ahora por toda la cara la sobra. ¿Quién es más probable que salga con un famoso? Yo no. Tú. Yo no. Tú. ¿Yo por qué? Porque yo ya tengo novio y no voy a cambiar de novio nunca jamás a los jamases. Y no es actor. Qué bonito, Gonzalo. Y tú. Pero tú te relacionas con un famoso, yo no. Ya, pero aparte, yo creo que tú, bueno, a ver, yo no voy a decir que no porque pueden pasar muchas cosas. Pero yo siempre he dicho que no me gustaría, la verdad. No, a mí tampoco, la verdad. Así que no sé. Bueno, pues ninguna. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Yo juro que yo esto... Me ha roto. Me ha roto el lápiz de reja. No, mira, está ahí atascada, ¿la ves? La mina. A lo mejor es que se ha acabado. Ah, no, mira, es que está aquí. Está la mina tirada en la cama. Perfecto. Y ahora con este lápiz que es de Benefit. ¿No te das cuenta? Que si me vea a mí la cara no va a enfocar. Y ahora con este lápiz de Benefit. Es que es súper inútil. Es que ya que sí se ve. Y ahora con este lápiz de Benefit. Tía, es malísimo. No podría hacer esto. Ya te veo. Bueno, ya sabéis cuál es de punta gorda. Voy a ponerte un poco de... Pero yo ahora la pongo porque tengo el micro, pero a ti te voy a poner un poco. Vale, relléname. ¿Te estás pasando esa cara que se me pica? ¿Quién es más probable que se enamore en la calle? Pues a ver. Porque aquí somos las dos muy enamoraditas. Y nos creemos aquí que estamos en una película. Vale. Es mentira o no. Yo voy a especificar. Yo no soy muy enamoradita. A mí me... ¿Qué? No, escúchame. No, es que estás confundiendo cosas. Yo creo que... Que me ilusiono muy rápido, pero luego cuando conozco a la persona ya a lo mejor digo, uff, ya no me gusta esto, no me gusta lo otro. No sé qué tiene que haber eso. Yo creo que me ilusiono muy rápido, pero me enamoro. Enamorarme lo que es enamorarme me cuesta. O sea, me ilusiono rápido, pero me enamoro en la... Me cuesta enamorarme. ¿Esto qué tiene que ver con la pregunta? Claro, la pregunta le pido en la... Le pido en la onda. ¿Qué quiere más probable que se enamore en la calle? Y yo he dicho que las dos somos muy enamoraditas, que a lo mejor vamos por la calle y de repente digo, me he enamorado. ¡Ah! No lo sé. ¿Quién es más probable que monte un drama? Tú. Por santo. No, de verdad. Las dos. ¿Qué dices? Ah, tía. No. Somos muy dramáticas. No, yo no soy muy dramática. Tú sí eres dramática. No. Eres la hostia de dramática. Que yo no soy dramática. No, tía. Lo digo todo con mucha pasión, pero no soy dramática. Sí, eres dramática. A ver, yo le di la importancia a las cosas. A lo mejor a veces depende de qué cosas que no debería, pero me dura dos segundos y luego digo, miércoles. ¿Qué estás haciendo, Heria? Es una tontería. Pero tú tardas más en darte cuenta de que es una tontería por lo que estás mal. A ver. 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 ¿Por qué no me has pintado sombras? Me he pintado. A ver. A ver. A ver. ¿Te has dicho que no? ¿Te he dicho que sí? Vale, pues quítate eso. Ahora le voy a poner sombras. Yo no suelo utilizar muy oscura. Suelo utilizar una marroncita o algo así. Así que voy a utilizar esta paleta. Un tono de W7. El primero que pillé. Mirad qué bonita es. Sí, preciosa. Es bonita, es bonita. Yo esta marca la verdad es que no creo que te he visto. Me tienes harta con el día por la cámara. Está haciendo un desastre de vídeo. Me debo lo que diga. Es súper neutro y clarín. Para lo que voy a hacer. No puedo grabar contigo. Es un cachondeo. Lo que voy a hacer todo. Bueno, siguiente pregunta. Sí. ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Tú. Tú. Ya, tío. Pero tú más. ¿Por qué? No, público no. Yo me lo puedo tirar con gente de confianza. En plan... Contigo. Nunca te has tirado un pedo en público. Sí, pero no es algo que suelo hacer. Porque me salen cuando estoy tranquila en casa. No me salen por la calle. Y se tiran mucho más. Pues me lo tiro. Como todo el mundo, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, entonces yo creo que diría que yo... Yo creo que también tú. Yo. La verdad que sí. ¿Quién es más probable que tome el control en una situación seria? Yo. Sí, porque yo soy de las personas que cuando pasa algo se reacciona al momento. En plan, yo qué sé. Se está jugando alguien. Pues se reacciona. Joder, qué ejemplo. Está pasando algo y se reacciona al momento que está pasando. Cuando no me quedo paralizada viendo cómo... Y yo soy más lanzada a la aventura y al riesgo y a decir por qué saca lo que tenga que salir y que pase lo que tenga que pasar. ¿Quién es más probable que siempre tenga sueño? Yo... Yo... No, yo duermo mucho, pero no es que esté todo el día diciendo... Ay, qué sueño tengo. Pero sí es verdad que me gusta mucho dormir y que... Cada vez menos, es verdad. Pero yo antes podía dormir siestas de tres horas. Mira para arriba. Y es cierto que ahora, aparte de que si duermo más de media hora me levanto como muy cansada, muy de mal humor. Entonces intento... Ahí me he pasado por si no me he hecho siesta. No, no dormir siestas y si duermo me pongo alarma. No se te ve tanto y aquí se te ve súper... Pero porque hay una luz muy... Con negro, te tengo que poner. Voy a bajar la luz. Ahí me sale mejor. No, espera, espera. Es que se me han ido dos. Voy a poner este de aquí de dos horas. ¿Quién es más probable que tarde más en ducharse? ¿Yo? Sí, yo creo. Es que yo... Yo siempre he tardado muy poco en... En arreglarme. Si tardo más es porque me paso la plancha. Si no... Diría que yo tardo muy poco. Diría que a veces... Tarda más que mi novio. Cuando lo esté bien se va a reír. De mí va a decir que eso no te lo crees ni tú, guapa. Pero no soy muy tardona. ¿Quién es más probable que se gaste... Que se gaste? Que se gaste dinero en cosas que no necesita. Ni de coña. ¿Tú? Es que yo creo que ninguna de las dos, pero... Sí, yo creo que las dos. Pero... Yo diría que yo... A lo mejor compro más que tú. Si me la das. Comprado la impulsiva a lo mejor que tú. Pero es que no en cosas que no necesite. Tía, sí. Es como cuando yo voy a Primark y empiezo a comprar cosas en sin sentido. Que claro, empiezo a mirar cosas que si de la Mini, que si de Aladín, que si del Rey León. Las típicas cosas tonterías que son tonterías del Prima, pues eso soy yo. Y ahora... Cepillos de Disney. A la Mini de Sephora, que es el mejor del mundo. Es pila. Venga, vale. Siguiente pregunta. A ver, mírame. ¿Quién es más probable que se pelee en una discoteca? Tú. ¿Por qué? Porque yo soy muy tranquilita. Sí, puede ser que yo. A ver, o sea, yo no... No soy... Mírame. No soy de ir pegándome por la vida. Pero sí es verdad que a lo mejor tengo menos paciencia y que sí... Tuviera que ser una de las dos sería yo. A ver, mira la cámara. Es que soy súper mala. ¿Qué es esto? ¿Pero qué me has hecho aquí? Ay, que se te ha corrido debajo. ¿No? Sí, se te ha corrido. Eso era fino. Quita. ¿Dónde está el... Se ha caído por el suelo. La cámara. Ay, Dios mío. Vale, mírame. Es que no estás leyendo. No estás haciendo tu labor. Una cosa que tienes que hacer es leer... Pero que no hay más preguntas que siempre son las mismas. Me estoy agoyando. ¿Qué es más probable que se explique mal? Tú. Sí, hombre. Mira, Ali me manda audios de 5, 8 minutos, 10 minutos. Y en el primer minuto ya me ha dicho todo. Luego sigue diciendo lo mismo pero dándole cuenta. Tienes razón. Entró en Blu... En Blu... En Blu... En Blu... En Blu... En Blu... En Bucle. Y dirá, es que esto no sé qué, no sé cuánto. ¿A que sí? Y es que no sé qué, no sé cuánto. Sí, te da razón. Y empieza a hablar sola y digo... Me explico súper mal. Sí, te da razón. Cuando veo audio de Ali digo... Madre... 10 minutos. A veces me da ganas de decir... ¿Me puedes hacer un presumo? Gracias. Vale, lo último que me faltaría sería el iluminador. El iluminador. Te voy a poner este que es de beca, no sé cuál es, no me acuerdo. ¿A ver? Es que ya está gastado. Y un poco estropeado porque... Algún amigo... Me lo ha cogido, se le cayó y... No lo ha dicho. Vaya. Vale, mira para allá. Y pues esto no es nada que os va a descubrir. Ay, qué bien huele. Nada que os va a descubrir del otro mundo. O sea, me lo pongo donde todo el mundo... Huele súper bien. Mira. No me lo tires encima. Donde todo el mundo se pone el iluminador. Un poco en la napia. Un poco aquí. ¿Y el rimel? El rimel es lo último siempre. Ah, pues yo no lo voy a poner. Y ya está. Y rimel te voy a poner este que creo que es... O sea, me encanta probar maquillaje pero este rimel creo que es de las cosas que no cambio y siempre utilizo este. Ya te me voy. Porque es el mejor. A ver. Mira para arriba. Para arriba. Tengo miedo. No, 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 no. Este no me gusta nada. Mira para arriba. No me gusta... ¡No! Te lo pones tú. A ver, no me estreses. Oye, que me pongan rimel, por favor. ¿Puedo te lo pones tú? No, venga, venga. Pero si te quieres que mirar para arriba. Pero espérate porque lo estás tomando de la mano. Vale, mira para arriba. Vale, cierra. ¿Me estás manchando todo? No. Me da la impresión pero no. Mira para abajo. ¿Estás segura? Segurísima. Bueno, ahora no tengo. Ahora te mancha un poquito. Pero ¿por qué no paras de pestañear? Es que es imposible. Mira. Pingy, ¿qué hago? Yo creo que la tenías. ¿No? ¿Y los labios? Los labios son lo más importante para mí. No puedes no pintármelo. Vale, te voy a pintar con uno que sí. Y por último le voy a poner este labial que es de Kat Von D. Yo lo tengo en otro color. Es que me sepienta. Ya lo tengo en varios, es muy bueno. Sí, el que me regalaste. Ah, de verdad es de lo que sí. Mírame. Uf, es toda la cosa que se me va a complicar, ¿eh? Me da un poco mal. Es de la verdad es que sí. Mírame. Los labios rojos son algo que me caracteriza muchísimo. Mírame, anda. Sin embargo, a mí no. Yo me lo suelo poner para alguna ocasión especial o algún día que de repente, porque sí, sin venir al cuento. Te queda muy bien. Digo, me lo voy a poner. Ya, pero no sé por qué prefiero destacar mis ojos. Te está riendo. Mírate. Te está riendo. Ya está. A ver. Vale, no, es que no veo bien. A ver, mírame. No, no, no. Está aquí. Es difícil pintar la cara de José. Perdígame que te lo pinto sin mirar ahí. Bueno, aquí el resultado. He hecho lo que he podido. La verdad es que se me da mucho mejor maquillarme a mí que maquillar a la gente. Es normal. Pero tu maquillaje siempre es más guapa. Pero, oye, estoy guapa, ¿no? ¿Qué decís? Dejádelo abajo en los comentarios. Y dadnos posibles ideas para grabar un vídeo junta. Que siempre que nos vemos queremos grabar un vídeo, pero no sabemos de qué. Así que ponedlo en los comentarios qué vídeo queréis ver con nosotras dos juntas. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho este vídeo. Que os haáis divertido. Nosotros nos hemos divertido. Así que nada, os quiero mucho, 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 mucho. Y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.